La música siempre ha estado presente en la vida de Nesosorio. Desde los seis años aprendió a cantar rancheras al lado de su abuelo, quien enseñó el amor por este género musical. Estar toda la vida rodeado de la música popular lo hizo madurar su propuesta musical, generando un reconocimiento de este género desde su raíz. Crear música popular sin salirnos del contexto, es decir, no hacerlo lo que siempre se viene haciendo, sino marcar la diferencia sin salirnos del género popular. Su más reciente lanzamiento es la canción Soy Así, la cual narra una historia de uno de sus amigos, pieza musical con la que ella empezó a recorrer el mundo para dar a conocer su propuesta artística. Hoy queremos enseñarles a ustedes Soy Así, que es una canción de un amigo, es una historia, es algo vivido, un amigo que siempre quiso conseguir lo que quiere con el dinero, convencer a las mujeres, siempre, siempre que todo estuviese a su disposición por el dinero. Bueno, ahorita queremos entrar con esta nueva propuesta, queremos llegar a todas esas personas que gustan tanto de esta música. Con emoción, Ness invita a todos a seguirlo en sus redes sociales y escuchar su música en donde cada una de sus canciones. Cuenta esto. Bueno, entonces me encuentran en redes sociales como Ness Osorio, N-E-S-S-O-S-O-S-O-R-I-O, donde encuentran todas mis canciones para que ustedes las gocen, las compartan, las disfruten, las canten en todas las fiestas también. Me viste así, siendo feliz.